Avanza el Plan Estratégico Participativo de la UNLAR. Con la participación de distintos sectores de la comunidad riojana, se realizó un nuevo encuentro para la elaboración del Plan Estratégico Participativo de la UNLAR 2017-2020. En la oportunidad, referentes del gobierno provincial, municipios, empresas y organizaciones de la sociedad civil sumaron sus aportes para la construcción de una universidad participativa. Como universidad, debemos estar presentes en el territorio y las instituciones, acercando respuestas y soluciones, abriendo a la comunidad las aulas e institutos de investigación y extensión, afirmó durante el encuentro el rector Fabián Calderón.